señores que pasé si es raúl grisante y ese soy yo yo no sé lo que dije se me enredó la lengua pero eso pasa a los menas cuando estamos de grisante almena estoy feliz bueno estamos aquí feliz señor y te van a ver a marlon ahorita malo está como que está como una alfombra roja hoy no sé uno no le dio esa impresión está en alfombra roja marlon no porque lo que pasa que es cuando me dijeron viene fulano y fulano de pera te dejamos una chaqueta aunque a pesar de que no te preocupes que te oye te oye te oye señores estoy aquí con alguien aquí como dije en principio que está acabando la gente bueno yo te vio el invitado vio que es para llover también porque esto tiene un súper aumento la gente que no señores vamos a dar un fuerte aplauso aquí a b duro a brian reynolds el hombre que está haciendo historia con sus cuadros y muchísimas cosas más incluyendo parece que lo tenis también tú lo pintas yo creo que sí no sí no no lo tenéis no lo tenéis no lo tenéis no gracias por estar aquí un placer ahora encantado de verdad todo bien gracias a dios gracias a marlon también por la invitación si eso me estaba diciendo el problema es que estoy detrás de él lo que pasa que él cuesta un millón de dólares para entrevistas brian la verdad quiero felicitar que públicamente por el gracias gracias he visto la demanda y yo estoy seguro que independientemente de la calidad del trabajo es tu seriedad porque ya me lo han dicho cuando te comprometes cumple al pie de la letra eso es muy importante en este país cuéntame cómo surge brian qué pasó por qué te decidiste hacer este tipo de de cosas yo me quedo callado y aprendo contigo aunque perfecto placer mi nombre es brian yo llegué aquí en el dos mil dieciséis yo soy de venezuela y en el dos mil dieciséis aquí normalmente normalmente con razón y todo el tipo el cónsul de venezuela tú lo conoces yo no sé cómo no es un gran amigo sí el cónsul consumar en el dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis como tú emigrante yo empiezo yo hice un curso en panamá ok como tal de decoración interior no sabía lo que iba a trabajar también porque en venezuela estudié fue gestión y gestión fiscal y tributaria de leyes o sea que no tenía nada nada saber de aquí yo llegué pero pintaba así que hay en tu casa si me gustaba mucho la decoración ok me vendía mala decoración ok nada cuando yo yo digo que a veces uno tiene que hacer curso porque uno no sabe lo que le toque la vida también la vida muchas vueltas y entonces yo llegué en el dos mil dieciséis el día cinco de octubre llegué como otro tipo de inmigrante uno pasa tú sabes un proceso muy fuerte muy grande pase mi proceso en el dos mil diecisiete yo estoy vendiendo por 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 corotos los cuadros estoy vendiendo cuadro me enfoque más en los cuadros trabajar en un restaurante también y luego que me enfoque en corotos me encuentro con con andy una amiga mía que yo sé que me va a ver esta entrevista que la amo y la adoro ella yo llegué en el salón de musa reclamé las uñas y ahí llegó bueno brian aquí está carlos martínez y después carlos martínez sabe yo hablé con carlos martínez entrevista con él en mi hijo que le hicieron un cuadro también y me enfoque carlos martínez y fue surgiendo sabe mi sabe mi trabajo fue creciendo porque fue un contacto que llamaba a otro también igual cuando se sumó carlos martínez se sumó candy flow también se fueron sumando muchos artistas que yo nunca pensé llegar y está ahora en la paleta que yo estoy nunca me imaginé conocer muchas artistas acabo de ver el gordo que todo el mundo quiere a bullying ahora con también su cuadro el último también fue también anuel también con jaylin también medio internacionalmente sí hace varios meses también me entrevistaron en despierta américa o sí sí tengo una entrevista así que yo lo vi y hace muy poquito también me estoy en el gordo y la flaca y bueno así se van sumando cosas porque yo digo que yo es muy grande y maravilloso de verdad no tenemos alguna imagen de apoyo ahí del trabajo de los tan cuando lo tenga listo me lo hace saber una preguntita mi querido brian entonces está yendo bien porque estoy viendo ahí que tiene sí claro que sí gracias a las gracias a los pocos migrantes en el mundo entero que se han proyectado de una manera tal en poco tiempo y de la manera que se ha proyectado que está un estatus económico número dos bien no sí sí gracias al señor gracias a dios primeramente prestado 10 pesos no 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 mira mira por ahí yo no sé yo no sé lo que pasó que la gente de producción se puso conmigo de acuerdo que le temo una sorpresa raúl yo creo verdad por ahí viene yo creo que los reyes te trajeron algo por ahí no no sí sí de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí los reyes le trajeron algo pero bien no 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 ¡No, no, mi tira! Se merece tan chimojado, Raúl. ¡Se con mucho amor! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Se con mucho amor y cariño! ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, la foto la estorbió tu productor. Marlo, Marlo fue. Marlo, Marlo fue en todo eso. Yo le aseguro en nombre de Dios que yo no sabía que me estaban haciendo eso. Impresión. Pero me van a hacer llorar. ¡Wow! ¡Qué trabaja! Te encantó, Raúl, te encantó. No, no, hombre, no. Te encantó, se fascinó. Óyeme, no, 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 Dios te bendiga, mi hijo. Te lo disfrute, mi rey, tú te mereces eso y mucho más. Óyeme, no, hombre, no, pues eso no se hace, hombre. Bueno, Marlo, te ganaste una cachapa. ¡Una arepa, una arepa! Sí. Mira, Raúl quedó... Raúl, espérate que está un chimojado, está un chimojado. Muy bien, excelente trabajo. Mádanos un fuerte aplauso de nuevo a Brian y ya aquí dándole las gracias, definitivamente. Oye, pero cualquiera le quiere poner la mano porque es como tan real. Sí, está lleno de pintura ahí mismo. Es como tan real, que tú le dices, picón, chulo, es como real. No, le faltó el logo. No, no, Marlon, de dos días a otro decía, no, colóquenle el logo. Oye, Marlon, espérate, ya, ya me suave. ¿Y en qué tiempo? Buena pregunta. ¿En qué tiempo tú has hecho esto? ¿En qué tiempo? En dos semanas, dos semanas máximo. No me di... Ah, ustedes tenían eso en dos semanas ahí calladito. Tú tienes un productorazo. Sí, mi amor, mira. ¿Cómo fue Marlon? ¿Cómo fue Marlon? Esa tan buena. Mira, yo quiero felicitar a este Brian, de verdad. Y internacionalmente, tú tienes, me imagino que tienes tu mano, pero tú estás trabajando tú mismo o estás caminando solo. No, estoy caminando. Yo digo que yo estoy caminando, ¿sabes? Agarrado de la mano de Dios. Yo no tengo, ¿sabes? Mal año ahora. No, no, pero voy a mentirte una cosa. Esa mano de papá Dios te está abrazando bien. Ay, sí, 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 sí. Ese no me suelta jamás. Tú sabes mucho a las personas. Mira, Brian, porque tú, que has triunfado tan rápidamente, hay otro que duran mucho más, por una razón u otra. Yo necesito que esos migrantes, principalmente tus paisanos, tú me le hables. Esa persona es quién es? Esa es Luz García. Luz García, es por la distancia. ¿Y esa? Melimel. Melimel. Ah, pero Melimel está bien. ¿Esa es Luz García? Sí, esa es Luz García. Melimel. Ok. Yo sé que hay muchísimas, yo he visto muchísimas. ¿Esa es? Milian Cruz. Ey, mi hermana Milian Cruz, pero bien, bien. Alexa, sí. Oye, pero es que igualito, pero. La MVP. Ajá. Entonces, son todos ellos ya, o sea, son personas, son figuras. Esa Ana Carolina. Es lindísima. Señora, Ana Carolina está más... Está más linda. Mire, ese Francisco de La Chapelle también. De Francisco de La Chapelle. Muy bien. Ese es Anuel. Anuel y Yailin. Ajá. Ha hecho un trabajo extraordinario. Una pregunta yo. Todo el mundo me dio pregunta. ¿Cuánto cuesta un cuadro de ese tamaño? Ese es un secreto. ¿Un qué? Un secreto. Hay que llamarte para enterar. Eso es en privado. Brian, a esa cámara, necesito que me le dé un consejo a los migrantes para que no se desesperen, para que confíen en ellos y que preguntan. Que lo tengan con fe. Si quieres llorar, llora. Porque ahorita hablarte de una muchacha que le tiraste un beso y se te aguardan los ojos de una vez. Y eso me llegó. Veo que tiene sentimiento bonito. Y eso es muy bueno. Y hay que ser agradecido sobre todo. Hay que ser muy agradecido. Para que papá Dios te siga apoyando. Hay llegar lejos. Señores, miren, un consejo que le dé a las personas, sabe, que siempre sean pacientes, no se desesperen, crean en Dios, que Dios es muy grande y maravilloso sobre todas las cosas. No importa las circunstancias como tú las veas, tú la estás viendo, tú la estás viendo de esa forma, pero Dios no la ve de esa forma. Y esperar en Dios y ser constante, ¿sabes? Ser constante y hacer las cosas bien. Porque cuando tú haces las cosas bien de corazón, yo digo que tú llegas a ser grande. Porque hay personas que hacen el bien alante de otras personas, pero Dios te está viendo. Y uno a veces cosecha lo que uno siembra. Quise pedirle eso a él porque entré a tu, bueno, ya te sigo. ¿Usted me sigue? Si no me sigue, sígame. Sí, yo te sigo, Raúl. Ok, Brian, y cuando estaba viendo eso me llegó mucho porque da muchos buenos consejos. Y eso es muy importante de crecimiento, muy importante, es muy positivo. Y hay que sonreírle a la vida. Sí, así mismo. Definitivamente. No importa cómo te golpee, pero sonreírle. Está muy bien. O sea, si tú tienes que decirle a papá Dios ahora mismo, di que me falta esto, ¿qué tú le pedirías? Salud. 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 Para poder ayudar a las otras personas más y seguir cosechando. El que pueda ayudar, yo lo ayudo. Y a tu gente de tu pueblo, a tu pueblo ahora, ¿qué mensaje tú le mandas a Venezuela? Que Dios tome el control de lo que está sucediendo allá cada día. Amén. Pero el hombre acaba de negociar ahora, tuvimos petróleo ahí, ahí. ¿En serio? Hay muchas cosas ahí, interés ahí. Están hablando muchas. Hay venezolanos que están molestos, hay otros que están a favor. Sí. Porque negoció con... No, pero Marlu y yo no nos vamos de aquí todavía. Aquí nos quedamos. Nosotros somos dominicanos, sepa. No, todavía no. Déjame decirte una cosa. Yo no sé qué, pero si Marlu intenta, hice por ahí. Tiene impedimento de salir. Marlu le queda cinco años mínimo de contrato. De verdad, Marlu. Y déjame decirle algo, pregúnteme algo. Le queda cinco años y todavía no hemos convirtiado a firmarlo. Que le queda mucho. Señores. Pero, Brian, de verdad, te auguro el mejor de los éxitos. Sigue creciendo. Amén, amén, lo recibo. Muchas bendiciones y quiero un admirador. Y yo sé que el pueblo te sigue por tu forma de ser y por querer tanto también a mi país. Amén. Agradece mucho a mi país. No, yo le agradezco demasiado a República Dominicana. Mira, de verdad que es mi segunda casa. Yo en todos lados digo venezolano y dominicano. Más dominicano sepa. Porque de verdad que, mira, yo le tengo que agradecer mucho a Dominicana. De verdad que las personas no me puedo quejar. Me han tratado súper bien. Las figuras públicas también. Hay una mano que lava la otra. Trata de tarima también. No, yo te ayudo. Yo te aporto. Y yo digo que esas son bendiciones de Dios. Y antes de acabar rapidito, ¿cuál es la comida que más te gusta, venezolana? A venezolana, la cachapa. Casi nada. Brian, qué privilegio tenerte aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias por ese cuadro. Espero que lo disfrutes. Yo te bendiga. Amén. Muchos éxitos de corazón y cuando tenga que ir. Amén. Esta plataforma es tuya, mi querido Brian. Amén, amén. Señores, esto es así. El señor El Grisante es eso. Yo estoy aquí conmigo, Brian Reynos. Pincel. Que nada más Picasso lo tiene. Seguimos ahora, señor director Ponche. Tiempo de mis compromisos. Gracias. 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 Gracias.